ah qué onda buenos días hoy es un día muy especial para nosotros es marzo el 6 de marzo del 2022 hoy tenemos que 14 años 15 años de conocernos desde que empezamos a enviar janet y yo pero hoy vamos a tratar a probar dos lugares nuevos que nunca hemos ido aquí en las vegas entonces de comida de comida de comida y y ¡Vamos a empezar con una horchata! Está buscando la horchata. Si la dejamos, se la tomas toda porque está bien rica, ¿verdad, papá? Sí, es muy rica. Sí, es muy rica. Ven aquí a Las Vegas. Está aquí en Downtown. El Downtown de Las Vegas. Ok, youtuberos, y miren, aquí estamos. Esta es Harman y pues Las Vegas. Y ahí está Rainforest Cafe. A donde vamos a ir en estos momentos. So, youtuberos, ya llegamos aquí al Rainforest Cafe. Y ya Héctor y Aaron están sentados. Pero cuando yo llegué, no tenía la cámara. Entonces, no podía grabarles todo el recorrido. Que está súper padre. Déjenles enseñar. Youtuberos, al entrar, ustedes pueden encontrar la barra. Y después, esta tiendita que va a tener varios animalitos que venden. Están de peluche. Y camisas. Y enfrente sí pueden ver este también. Como algunos animales. Está súper padre. Obviamente son de mentiras. Para los niños que están viendo. Muy bien. Están de peluche. ¡No! 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 Y luego, bueno, después de pasar aquí que piensan que bueno, ¿verdad? Pero ya nos vamos a ir a sentar a nuestra mesa y van a pasar por eso. O sea, está súper bonito aquí. Y de hecho acá yo subiendo me pasó algo que les voy a enseñar cuando vuelva a pasar. Si estuvieras en el jungle. Después van a llegar acá. Y bueno, también pueden encontrar un elevador en caso de que sí traigan carriola con nosotros. Y una vez que lo sienten, pueden encontrar esta decoración todo en la parte de arriba. Y después también pueden encontrar varios animanitos como mariposas. Y la parte favorita de Aarón. Y luego, bueno, vamos a seguirle aquí. Vamos a caminarle. Y hay espacio para la parte de afuera. Más bien, les muestro. Muy pocas personas están aquí afuera, pero la verdad está más bonito creo que adentro como para la experiencia de estar en una jungla. Aquí está. 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 Aquí está aquí. 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 una tormenta la cara de Aron ¿Qué ves, papá? ¿Y ya? Se fue la tormenta ¿Qué quieres traigo aquí? ¿Qué? Si quieres traigo aquí todo el tiempo que quieras ¿Qué quieres, este? No lo haces Y aquí ya estamos terminando de comer El Aroncito Como comí bastante del pollo El platter El platter, that's it No me vayan a encargar otra cosa Porque el platter, yo sabía que me iban a llenar Y esto me dice como la Bすん ¿Qué es eso? O sea No Creo que el platter es realmente bueno El Cater's tiene el artichoke dip que ya no hay, es super bueno, tiene egg rolls. Déjame aclarar, no es de que no me gustó, es de que no sentí como que algo extraordinario. Ya, es una hamburguesa, o sea, no supo mala, pero no es un tipo de, oh my god, my best burger ever. Yaron, ya está disfrutando de su comida, ¿verdad papá? Miren, aquí anda con su gafo, todavía es, y ya vieron aquí su vasito, con un jugo de manzana. Y bueno, sí, ahorita vamos a ver qué hacemos, ya estamos aquí en los strips, vamos a caminar, me siento un poco llena y tengo muchísimo que no pedía una IPA, ¿verdad? Muchísimo, y ahora ya agarré una, celebrando, porque ya lo vamos a decir. Oh my god, y se fueron bien altas. Se lo sabe grabando todo porque pues obviamente la música en YouTube, ¿verdad? Wow, you loved it, Arian. Wow, you loved it.